Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que querían ver cómo quedaba la cajita, pues miren, aquí la tienen, ya están con las perlas aplicadas, ya está barnizada y dejé esta parte para, miren la parte interna, quedó totalmente pintada y he dejado una parte que es esta de acá, donde yo les voy a enseñar a colocar las perlitas para los que no vieron, en este caso, para no complicarme como es silicona, pueden aplicar de dos formas una, de esta manera, toda la línea como es transparente, donde va a colocar cada perlita o individualmente recuerden que la lista de materiales están en mi blog, en tallernela.com con, miren, un montadientes, lo voy aplicando de esta forma, intercalado y para los que no, lo pueden hacer simplemente intercalado de un solo tamaño es cuestión del gusto de cada uno miren, voy intercalando una grande y una pequeña miren, como voy intercalando, ustedes pueden sustituir por perlas de otro color puede ser rosado, celeste, ya es, depende del gusto de cada uno recuerden que estas perlas son la número 6 número 6 y la número 4 para que no se vea muy tosco miren como va quedando si se dan cuenta, yo lo que trato es de ocultar el orificio de cada perlitas no se olviden de activar la campanita para que les avise cada vez que suba un video nuevo tutorial los invito a que se suscriban a mi canal que también le den un like si es que les gustó el video que compartan en sus redes sociales si tienen alguna inquietud también les invito a que me escriban miren, miren que lindo como va quedando de esta forma voy terminando bien de colocar cada perlita las pequeñitas a veces me ayudan del montadiente pueden ayudarse con un palo de brocheta o una aguja con pinzas también hay para colocar mostacillas y perlas también miren es un una cajita muy bonita que la pueden hacer como sirve también como alajero miren siempre tratando de ocultar los orificios de las perlitas y colocándola intercalada de esta forma voy finalizando y finalizo con una pequeñita ahora miren como quedó ahora si se dan cuenta también he colocado en la parte donde está mi blonda hilo y voy colocando ahí para colocar un poquito de una puntita de silicona pueden usar la caliente o la fría para colocar recuerden que esto tiene que haberse estado previamente ya barnizado siempre tratando de ocultar miren los orificios de las perlitas miren que bonito queda pueden apreciar que están los cuatro lados pueden colocar la blonda y lo que ustedes desean está previamente terminada mi alajero la pueden hacer en el tamaño que ustedes prefieran esta es una cajita cuadrada en la la primera que le mostré es en una rectangular miren que bonito que queda como para un regalo espero que les haya gustado este tutorial que compartan en sus redes sociales que me ayuden con un like que activen la campanita y hasta otro nuevo tutorial en el cual vamos a enseñarles la técnica del veteado con un veteador que pasen un buen fin de semana amén y